Robert, la pregunta que me insisten, que a mí personalmente me realizan, ¿cuándo va a ser derrotado el Deep State? ¿Cuándo va a ser derrotado? Yo te traslado estas preguntas porque yo sé que son muy difíciles y nadie puede poner fechas a cosas que están cambiando día a día, porque se habla de que ellos tienen un plan trazado, ¿no? Yo soy de los que piensa que sí, tienen un plan trazado de inicio, pero que este va variando conforme van pasando los tiempos porque se dan cuenta de cosas que quizás no tendrían programadas, aunque hay muchas personas que piensan que sí, que todo está programado, incluso las disidencias y tal. Pero, claro, la pregunta que a mí, porque la preocupación de la gente, Robert, es norma, es lógico, coño, con lo que estamos viviendo, ya no solamente con el tema de la gasolina, sino con toda esta gentuza que está sacando leyes chungas, al final nuestro mayor deseo es que acaben como sea, de la manera más jodida para ellos o de la mejor manera, pero que acaben, ¿no? Que acabe toda esta situación. Te lanzo la pregunta, ¿cuándo se acabará todo esto, chico? No hay manera exacta de saberlo, pero yo te lanzo el pronóstico. Para mí es 2025-26 cuando se da la configuración astrológica más armoniosa de los últimos siglos prácticamente, y es cuando tiene más sentido que acabe todo, y por lo menos que acabe o que estemos en una situación de bastante más felicidad, tranquilidad, y donde realmente nuestro sistema alternativo haya cogido la suficiente fuerza como para ir poco a poco derribando la anterior. Claro, esto es un proceso que tiene muchas fases y, claro, habrá que ver qué pasa en cada fase, porque el desenlace es muy complicado de prever cómo se va a dar, cuáles van a ser los pasos, y lo que sí que sé seguro es que hay muchos elementos inesperados, por eso creo que es impredecible. Yo soy de los que piensan que ellos, evidentemente, dan sus pronósticos, controlan mucho, programan mucho, pero que hay muchas cosas que se les salen de las... O sea, que les salen mal. O sea, estoy convencido. Solo hay que ver, y a eso, a los hechos me remito, de cómo el pasaporte en Francia fue retirado, a pesar de que lo pusieron con mucha fuerza, y aquí en España también. Si realmente pudieron hacer lo que les sale de los cojones, aplicando fuerza militar, directamente porque lo quitas. Si realmente no lo están haciendo de manera indefinida, es porque no pueden. Y si no pueden, es porque estamos haciendo algo que, por lo que sea, les está frenando. Yo ya intuyo lo que puede ser, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero el hecho de que hagamos un trabajo mental y energético en contra de eso y a favor nuestro, les impide llevar a cabo sus planes. Robert, igual que se habla de que esta gente del Deep State, del Estado Profundo, o del Nuevo Orden Mundial, están basados en rituales satánicos, y son el mal, el encarnado, etcétera, etcétera, también tiene que existir un bien. Claro, por supuesto. De eso estamos hablando en parte, y nosotros somos representantes o soldados o guerreros de luz que están encarnando esa misión de la que hemos hablado al principio, ¿no? Hay personas que escuchan su corazón y tratan de hacer lo correcto, y hay gente que no. Entonces, el que no lo hace, sea movido por los instintos, por complejos, por miedos, por traumas o lo que sea, acaba volviéndose descreído, acaba volviéndose nihilista, y dice, bueno, pues aquí el vivo al bollo y el muerto al hoyo, y piensan que vida no hay más que una, y que por lo tanto hay que aprovecharse bien, y que no es tonto, ¿no? Pues un fiscal mena y demás que va acumulando riquezas, y que con 86 años pues sigue maquinando aquí y allá. Esto es realmente el que vende su alma al diablo, el que renuncia realmente a su corazón, a lo que sabe que es correcto, a ese derecho natural del que hablamos algunas veces. Esa persona energéticamente se está muriendo, está cediendo su energía y luego va a tener que pagarlo. De ahí que, por supuesto, las fuerzas del bien es el que sigue su intuición, sigue su corazón, sigue su corazonada, y trata de hacerlo correcto. Y mucha gente está poniéndole una vela a Dios y otra al diablo. O sea, sí, hay que ser bueno, pero tampoco hay que ser tonto, y entonces para no ser tonto pues yo me vuelvo más malo, digo, no ese es el camino. Haz lo que consideres correcto y hazlo hasta el final, porque ahora no es el momento de medias tintas, ahora no es el momento de poner una vela al diablo. No, ni una puta vela al diablo, se acabó esto. Ni agua. Ni agua, nada, absolutamente nada. Solo a lo correcto, solo a lo correcto hasta el final. Y entonces cuando ves ese famoso Dios proveerá, lo ves cuando realmente de corazón te has implicado con auténtica responsabilidad, porque hacer el bien no es simplemente tener buenas intenciones, es ser congruente y responsable con esas buenas intenciones, y eso significa también documentarse, informarse, ayudar a los demás, ayudarse a uno mismo, trabajar bien tu propia salud, ser lo más autosuficiente, significa ser integral en esas buenas intenciones, no solo buenas intenciones de boquilla, o ser sacrificado por los demás. No, se trata de interesarse por uno mismo de verdad en todas las áreas de la vida. Y por eso, el que ama la verdad sigue investigando, sigue siendo humilde, sigue aprendiendo, sigue dándose cuenta que hay muchas cosas que ignora. Bueno, todo lo que hemos estado hablando al principio es una manera de estar en la vida, es una manera de estar en el mundo. Entonces, esas fuerzas del bien son las que te impulsan a seguir ese camino hasta el final, a no quedarte simplemente en este punto de conformismo existencial o de nihilismo, de no me creo en nada. Digo, no, sí que te lo crees. Por eso sigues luchando, por eso sigues peleando, y por eso digo que incluso el disidente más descreído, digo, entonces, ¿por qué peleas? Si piensas que no hay nada que hacer, que estamos jodidos, ¿por qué sigues peleando? Bien, bien, bien. El aliento de vida que te está moviendo es la parte de ti que confía y que sabe que aquí venimos a ganar. Que no estamos peleando para ver si rascamos algo o un par de prebendas. No, estamos aquí para ganar y porque sabemos que vamos a ganar. Y los otros están obligados a plantar cara porque es lo último que les queda, pero aquí hemos venido a ganar. Entonces, el disidente que resiste, en el fondo, tiene que ser espiritual. Lo es en el fondo de su corazón, quiera o no. El tema es que todavía no se ha enterado. Robert, una pregunta. Y perdona, Julio. Sí, sí, sí. Y el que no ha reaccionado todavía y no va a reaccionar, el que sigue cayendo en la trampa, ¿qué será de él? Le quedan más cuantas vidas para espabilar. Simplemente seguirá en lo que llamamos la rueda de samsara, sigue reencarnando y simplemente va a otro ritmo. Es una persona que va a necesitar de más existencias, más encarnaciones, por las razones que sea, para empezar a hacer su camino espiritual evolutivo. Entonces, aquí cada uno va a su velocidad, va a su ritmo y todo está bien. Desde el sentido último, todo está bien. No hay ningún problema. Pero muchos, evidentemente, no van a hacer ningún tipo de despertar en esta vida. ¿Pero qué les pasará a estos, como dice Javier, que se resisten a creer en lo que planteamos nosotros, que hay pruebas? Y que, bueno, yo sé que, bueno, como tú dices, van a necesitar muchas vidas para limpiar, ¿no? Pero aquí y ahora van a ser víctimas de esa selección natural. Por supuesto. Es decir, pues ya hemos visto lo que se está inoculando la mayoría. Claro. Y si se inoculan esas, se inocularán otra cosa. Comerán insectos cuando les digan que tienen que comer insectos. Se meterán en matarratas que les pongan cada momento. O sea, por propia selección natural van a ir desapareciendo o van a ir enfermando o simplemente van a ir empobreciendo sus mentes y sus almas y sus corazones hasta el punto de que se volverán, pues eso, o conformistas o anodinos o descreídos o atontados. De hecho, lo podéis ir viendo como la mayoría de estas personas va incluso perdiendo calidad intelectual. O sea, ya no solo calidad espiritual, sino calidad intelectual. Los es más torpes, menos ingeniosos. Y yo he notado incluso que en las series de televisión como un descenso importante de calidad y profundidad argumentativa en la mayoría de las creadas a partir de 2020. Falta brillantez. Sí. Falta mucha genialidad. Excluyendo alguna u otra, la mayoría están perdiendo mucha calidad. Tu ves series hace 10 años, hace 15 años y había una profundidad argumentativa que ya no está. Y sospecho que ya no solo es por un cambio en la política, sino porque no dan para más. Javier. O sea, es decir, están hechas para tontos ahora mismo. Entiendo porque... Para tontos y por tontos. Claro. Sí, porque ahora mismo, sí, ahora que lo has dicho es verdad. Ahora mismo, yo hace tiempo que no voy al cine, cada vez que he ido me he aburrido soberanamente en los últimos tiempos. No es que yo sea el más listo del mundo, pero no me interesa en absoluto la temática que trata ninguna de las películas ni de las series que es que todo el mundo sigue con tanto ahínco y normalmente cuando intento ver alguna de ellas me llevo una terrible decepción. Repito, no sé si es porque no soy más listo que nadie, pero desde luego, claro, aspiras a algo más y sí que es cierto. Eso que es bastante llamativo, me ha llamado la atención. Baja la calidad. Es una desconexión del alma, entonces, si el propio creador o diseñador está desalmado, puede aplicar todos los mecanismos que explica Enrique de primado negativo, de programación predictiva, están todos igualmente hechos, pero como quien aplica una plantilla, está simplemente repitiendo lo que hay que hacer, pero ya esa parte de genialidad creativa que podía tener el propio guionista ya está prácticamente en sus mínimos y eso lo vamos a ir notando como la calidad de los productos cinematográficos cada vez es más anodina, incluso en la literatura, excluyendo a aquellos que realmente siguen estando conectados a su alma, los que se van desconectando poco a poco, también van perdiendo calidad intuicional, calidad de alma y eso es lo que estamos viendo como una separación entre las dos humanidades, la humanidad que sigue todavía en resistencia, sigue en batalla, sigue creciendo, sigue abierta al corazón y la que ha renunciado, entonces vamos a ver cómo se da avanzando ese proceso de zombificación y uno de los ingredientes para verlo es precisamente cómo se van desconectando del alma, cómo cada vez están más perdidos, más atontados y van perdiendo esa frescura que otrora podían tener incluso los más ramplones. Bueno, David, hace rato que no se manifiesta, estás aquí. Escucho, escucho con atención. Es bueno eso, de vez en cuando también. Siempre. No, sobre lo que acabamos de comentar. Pues mira, sobre lo que acabáis de comentar es un poquito lo que venimos haciendo en capié y poniendo la atención en eso. A cada uno, y al menos como yo lo veo, es no preocuparse tanto por lo general y ocuparse de uno mismo, de lo individual, de ti y de los que tienes a tu alrededor, de tener una vida más consciente, de crear nuevos vínculos que van a surgir nuevas oportunidades. La masa crítica, que es lo general, consciente, evidentemente es lo que hay, pero a poco a poco, cada día, es una gran victoria. Aunque pueda parecer que está todo perdido y tal, pero individualmente, nosotros, cada uno de nosotros y muchos más que hay y que se sumarán, es una batalla gigante ganada. Es una victoria enorme porque tú ya no vas a volver a ver la vida como la veías antes. Ya no vas a volver a confiar en ellos. Antes confiarás en ti, aunque te equivoques y te servirá para seguir aprendiendo y caminando. Pero en ellos no. Y eso es la mayor de las victorias. Y eso ya lo tienes tú, Julio, ayer, hoy y mañana seguirás con ello para siempre. Te va a acompañar hasta que tengas que desencarnar. Sí, porque yo no voy a poder... Sería incapaz de volver al relato oficialista. No podría... Es que no podría... Pero ya no solo el relato, es la manera de ver la vida, de comprender las relaciones, de la naturaleza, de conectarte contigo con los demás, de ayudar a los que tienes cerca. Entonces, no se preocupen tanto por lo general de cuándo se va a acabar esto, de cuánto va a durar, de si será mejor, peor. Ocúpense de ustedes, de la relación en el día a día con los que tienen cerca, de expandir eso. Y ustedes, aunque fuera, esté muy mal y claro que nos va a afectar de alguna manera, pero ya surgirán nuevas oportunidades para esquivarlo o que nos afecte menos y seguir en ese camino de conciencia cada vez mayor. Bueno, es que una de las maneras más idóneas para capear un poco el temporal que está cayendo en nuestras vidas es hacer lo contrario de lo que dice este gobierno. Este gobierno ahora está sacando noticias de que no sea muy feliz que si no le puede dar un infarto. Pues no, seamos felices, escuchemos música, salgamos. Lo primero es apagar la tele, ya lo sabemos. Apagar la tele, sin lugar a dudas. ¿Quién ve la tele aquí? Nadie, Julio, es una gran victoria para nosotros. Sin duda. Además, además es una sensación que es casi, da hasta casi un poco de corte decirlo, pero porque va a pensar la gente que eres como un poco tonto, pero a mí me da la sensación, nunca he tenido, nunca he estado tan seguro, tan seguro de tener razón y es que es curioso porque a veces alguien te rebate y te genera dudas y dices, coño, pues a lo mejor no estoy tan convencido, pero en este caso, en este asunto en particular, pues yo nunca he estado tan convencido de tener razón, aunque suene así un poco prepotente decirlo, la verdad. Yo veo a Javier y veo una victoria y te veo a ti y veo otra victoria y veo a Robert y a un montón de gente y solo hago que ver victorias porque ya no me relaciono tampoco con los otros. Que están derrotados y solo hacemos que expandir victorias, Julio. Entonces, quédate, quedaros con, bueno, yo al menos me quedo con eso, cada uno que se queda con lo que quiera. Pensad simplemente, vamos a poner simplemente aquí el ejemplo de Canal 5 y del diestro. Hace cinco años teníamos algún medio de comunicación fiable que va, imposible. Olvídate. O sea, que estuviera realmente a favor de la ciudadanía, imposible, totalmente imposible. Ahora aquí ya tenemos reunidos dos justo en esta sala en este momento. O sea, esto es tremendo y fiable me refiero honesto. O sea, no da falta que todo lo que digas sea perfecto y riguroso, pero que por lo menos esté a favor de la verdad, a favor de la ciudadanía. O sea, lo que es la verdadera deontología del periodismo, que es informar a la sociedad y fomentar el debate, fomentar el pensamiento crítico, tratar de buscar la verdad. O sea, esos principios básicos se están creando porque el sistema había impedido que eso pudiera florecer dentro de lo que te ofrecía dentro del sistema. Pero es que no soy periodista ni Javier tampoco. Es que ni falta que haces. Eres un ser humano. Es muy fuerte, tío. Te estás ocupando de ti y de tu comunidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer todo el mundo? Ocuparse primero de uno mismo y luego de la comunidad donde está. Bueno, pero a ver. Y la verdad, perdonad, te llevas unas satisfacciones de la hostia. Porque yo cuando he estado, claro, aquí estamos, yo estoy aislado, aquí, en tu búnker, yo estoy allí metido, en su búnker, que ahora es nuestro agujero, pero cuando sales y te encuentras como a mí he pasado con gente este fin de semana y socializas, por así decirlo, y te tomas unas cervezas con ellos y charlas y cenas con ellos y tal, es un auténtico placer, es un gustazo y sé que es para ellos para nosotros que ya somos un poquito más conocidos y tal, y no sé qué, y es un auténtico, es una gozada porque venimos de una época que de unos años o de dos años sobre todo que han sido muy duros y psicológicamente muy sufridos, muy sufridos, la verdad, han sido, bueno, y lo están siendo. Es que llevamos, llevamos desde cuando nos encerraron el día 11 de marzo del 20 hasta el día de hoy con la matraca. Cada día con la matraca y eso tienes que ser muy fuerte psicológicamente aunque podamos tener nuestros miedos o yo que haya superado mis miedos de agrofobia, pero para aguantar estos empaques de la televisión en los que ha acabado mucha gente suicidada, Robert, mucha gente joven que ha visto terminada su vida con tanto miedo y terror de las televisiones, la verdad es que los que estamos aquí, los que están allí, no es que seamos héroes, es que somos personas especiales, somos personas que no quiero pecar de nada, simplemente que somos auténticos, auténticas personas que podemos acabar con todo esto, somos muy pequeñitos, si estoy de acuerdo, pero juntos somos una fábrica que me emociona, tío. Individualmente también eres gigante, Julio. Ya, ya, ya. Mira, te han hecho un regalo, Julio, para el que lo ha querido ver así, le han hecho el mayor regalo, que es ser el protagonista de tu vida al cien por cien, vivir tu presente consciente, que por eso se llama presente, significa regalo. Regalo, sí, 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 sí. Te han hecho el mayor de los regalos, el mayor de los presentes, Julio. Si no, no hubieras podido jamás llegar a saborear eso y lo que te queda. Esto no va a mí solamente, va a ustedes también, damas y caballeros, porque ustedes también han despertado, también se creyeron, ¿verdad, Robert? Esta pantomima en todo momento y al final esto va dirigido a todos ustedes, que al final es lo que cuenta. A mí no me gusta yo en un riconcito. Bueno, es esto, aquí la importancia de todos, de que todos somos importantes, de que somos actores secundarios sobrevenidos que han tenido que tomar un papel que es completamente extraño, ¿no? Es decir, aquí, este trío que hemos hecho aquí ahora es extravagante a más no poder, pero incluso la gente que nos escucha y tal, seguro que también hay perfiles de lo más variopintos, ¿no? O sea, el hecho de que estemos aquí reunidos constantemente, que hablemos estos temas, que planteemos una sociedad alternativa que haya salido porque todas las figuras del sistema han fallado todas, absolutamente todas y han caído en dominó y eso para mí ha sido el gran error, esa ambición de querer controlarlo todo. Al querer controlarlo todo obligas a la gente a actuar y a reaccionar. Si hubieran creado una verdadera disidencia controlada, bien hecha, bien montada, un partido político que parece que sí que va por el pueblo, pero luego no lo consigue y tal, habrían conseguido atontar a todo el mundo. Por eso la han cagado tanto. Al querer cerrarlo todo tan bien y empaquetarlo tan bien nos han obligado a salir y al salir pues vamos creciendo y vamos generando. Y quería poner este ejemplo de los medios de comunicación, también está Euskal News, incluso periodista digital que tiene la Magdalena del Amo también allí, que se han posicionado bastante fuerte. Ahora ya tenemos un verdadero periodismo o por lo menos información alternativa de calidad o por lo menos con honestidad siempre garantizada. Tenemos otro tipo de canales de ciencia de verdad, o sea, porque el canal de Nur, de los hermanos Valle, eso es ciencia de verdad. O sea, no una ciencia elitista de la cual o tienes no sé cuántos miles de masters y no sé cuántas mierdas o no puedes ni acceder a las clases, no, esto es ciencia de verdad para todos. Tenemos espiritualidad para todos, tenemos conocimiento para todos que de otra manera no habría sido posible y también un montón de gente que está aquí implicada en los canales y demás que poco a poco yo los invito a que vayan dando el paso y que vayan apareciendo porque nosotros estamos deseando darles voz que no queremos ese protagonismo como dice Julio yo no tengo ningunas ganas de tener protagonismo que en mi casa estoy muy tranquilito por las tardes sin hacer directos sin hacer nada. Ahora, si vengo lo voy a disfrutar porque me están llamando cada día 8000 veces y al final acabo viniendo pero que yo en mi casa estoy muy bien, que no necesito ningún tipo de protagonismo. y me imagino que la mayoría y la mayoría estamos igual o sea que yo ahora mismo estoy muy comodito en mi casa haciéndome la siesta o viendo series o leyendo libros o sea que realmente el que quiera participar le vamos a dar voz y es que tenemos canales para aburrir. Sin duda. Una cosa más antes de ofreceros la palabra para terminar una cosa más que me gustaría y me dirijo a todos ustedes que nos están viendo ahora mismo da igual que hayan participado o no en nuestro chat a lo largo de todos estos programas que llevamos llevamos 377 programas ya no sé desde cuándo bueno en fin la verdad tengan en cuenta una cosa tengan en cuenta y escuchen bien lo que les voy a decir ya se pueden sentir todos y cada uno de ustedes orgullosos de haber aguantado lo que han aguantado hasta el día de hoy ya se pueden sentir orgullosos de todo lo que están haciendo quizás en mayor o menor medida están también ayudando a otras personas a que cambien el chip y no quieran tanto a las televisiones ya se pueden sentir ustedes orgullosos de ser una pieza importante en todo esto nosotros Robert un servidor Nur para todos incluso los hermanos Barea el propio Javier Diestro somos herramientas que quizás hemos puesto en funcionamiento un engranaje pero aquí el que tiene que tirar del carro no es nosotros no somos nosotros son todos ustedes así que mi enhorabuena a todos y cada uno de nuestros espectadores y lo digo con el corazón en la mano orgulloso de todos ustedes y ustedes también deben de sentirse orgullosos por lo que han aguantado piensen que están aguantando una tercera guerra psicológica que esto al más débil lo tumbaría y a ustedes no les han tumbado señoras y señores me quito el sombrero gracias de corazón y ojo Julio yo quería aclarar con eso añadir a eso que acabas de decir que muchos de ellos han seguido con nosotros nuestra propia evolución porque porque analiza de cuando veníamos de lo de Q y todas esas cosas la evolución que hemos tenido y muchos de los que ahora nos siguen han seguido esa evolución con nosotros y eso es una gozada porque eso es un eso es como como que vas haciendo una piña poco a poco y ese razonamiento que nosotros hacemos para evolucionar de esa forma lo hace extensivo mucha gente y al final es una gozada y te das cuenta por eso cuando cuando vives cosas como la del fin de semana que te encuentras con mucha gente que pasas un rato increíble estuvimos desde las 11 de la mañana hasta la una de la madrugada son muchas horas y nos habríamos quedado más tiempo y porque nos echaron de un restaurante pero charlando y charlando y charlando y al final eso es una gozada porque es súper fructífero yo en un momento dado dije dije joder yo hace dos años y pico aquí no estaría hablando con vosotros ni hostias de estas cosas pues claro es la evolución de todo esto y ahora me veo encantado de la vida aquí con vosotros hablando de mil cosas y deseando aprender más y con la cabeza bien abierta para ver si puedo comprender lo máximo oye ¿no estáis notando esta energía macho? que es primavera julio que ha pasado el equinoccio que estamos en la naturaleza es que hay que conectarse con la naturaleza yo al margen no quiero tampoco ponerlo con lo de las religiones pero las religiones lo que han hecho es coger la naturaleza y ponértelo con dibujitos con nombres pero que es la naturaleza en sí ¿cómo no vas a notar la energía si está todo floreciendo? que fuerte si es la mejor época del año que fuerte para ti y para bueno en el otro más allá del ecuador pasa al contrario pero por la influencia del sol evidentemente entonces hay que aprovecharla y sobre todo sentirla ¿cómo no? y lo que dice Javier el acompañamiento ¿no? el sentir que tanta gente tú estás acompañando a otros otros te acompañan tú sostienes otros te sostienen y todo se va expandiendo pero eso Javier lo has hecho tú con tu caminar luego en tu caminar se te han ido juntando otros uniendo otros sumando otros pero ha sido gracias a ti igual que ha sido gracias a ti ha sido gracias a cualquier otro que está o en el chat ahora o que está en otros sitios pero también está caminando ese camino consciente de reconectarte contigo con unos valores y el día que te conectas también con la naturaleza porque sigue su ritmo sus ciclos ya entonces se expande todo mucho más brutal lo hemos visto en las manifestaciones incluso el buen rollo que hay cuando hemos estado allí hemos estado caminando hablando con gente intercambiando con gente y como todos estamos más o menos en la misma onda como nos vamos sincronizando nos vamos conectando nos vamos entendiendo y sobre todo esto que hemos ido hablando esta evolución de la que hablaba Javier esta manera de pensar la que todos vamos aprendiendo a razonar de otra manera a dudar ya de una manera sistemática de todo aquello que nos están ofreciendo a leer las señales bueno ahí pues eso también vamos a citar a Enrique todo lo que nos ha ayudado a decodificar las películas las series entre todos vamos armando un puzzle y poco a poco se va creando un acervo colectivo una manera de entender la vida de entender el mundo muy distinta a la que nos han inculcado nos estamos desprogramando entre todos y esa desprogramación colectiva ya es irreversible y eso es lo que realmente más le puede joder al sistema porque si ponen tantos esfuerzos en la manipulación mental es porque la mente es muy importante y muy poderosa así que somos seres creadores y nuestra energía no la pueden manipular directamente se manipula a través de los contenidos que hay en nuestra mente si nuestra mente está manipulada entonces nosotros amplificamos lo que ellos nos echan pero si nuestra mente está a nuestro servicio y al servicio de lo colectivo entonces empezamos a construir una alternativa mejor por eso no es casual que estemos creando tanta red alternativa no es nada casual y de ahí que digamos que esto tendrá que acabar y acabará con ese sistema colapsando y con el nuestro floreciendo como la primavera en la que estamos justo ahora transitando el bien se impondrá al mal como es lógico hasta en la película lo tienen que acabar así es que no tienen otra manera de hacerlo pero para meterte el primado negativo el condicionamiento pero está claro que gracias a todos porque gracias a todos gracias a uno mismo a cada uno de ustedes y gracias también a todos los que sostienen los que acompañan y como siempre decimos también gracias al que hace un comentario el que deja un enlace de un vídeo el que te da las gracias o el que te aporta cualquier dato y tú luego puedes ir a buscarlo porque como ya tenemos eso dentro esa semilla que está floreciendo como la primavera y gracias a todos los que nos lo metieron también dentro y que después ha florecido con los años igual que también hacemos con mucha gente nosotros han hecho con nosotros entonces gracias a cada uno de ustedes que se ocupan no se preocupan se ocupan de sí mismos porque ocuparse de sí mismos insisto es de uno mismo y de los que tenemos alrededor mira si es grande mira si es grande y no lo pensamos porque no lo pensamos pero estar aguantando un programa de estas características o de otras características similares a las nuestras otro canal durante dos horas en un móvil es un gran esfuerzo para seguir aprendiendo y a veces no valoramos que nuestros espectadores y a veces nuestros espectadores dicen joder julio que gran trabajo cuidado sí yo tengo mi trabajo pero ustedes que dicen me monto y me preocupo y oye que ahora están censurando tweets pues donde está el interés que marcan ustedes y estar dos horas aguantando este programa dos horas y media y a veces tres mirando el móvil y chateando en el móvil también es para aplaudir a la gente que nos está viendo y no es venderle la moto porque ahí tiene cojones porque tienen esa inquietud de querer buscar sea aquí o en otros sitios yo me tiro también escuchando a otra gente ¿qué te piensas? que yo aprendo solo me viene a ver algo así voy enlazando pero yo me tiro el otro día que hicimos la recuperación de historia que hicimos la cronología un poquito de los últimos 500 años a mí yo esto me he tenido que leer y con mi hermano un montón de libros de escuchar a otra gente que te explica que te cuenta y luego sí el trabajo el esfuerzo de cada uno de tomar apuntes luego de enlazarlo de comprenderlo bien pero también por eso te decía que las semillas que han puesto dentro nuestro otros también es de agradecer y eso es lo que expandimos entre todos y por muchas puertas que le quieran poner a la primavera no la pueden parar ya le pueden poner puertas vallas y lo que quieran igual que la primavera me refiero a nuestra conciencia que cuando explota explota y es una gran victoria porque nunca más vas a volver a mirar atrás y a verlo como lo veías antes Julio por eso son todos no solo que son guerreros como decía Robert sino que es una impresionante victoria la que estamos viviendo cada día en nuestras vidas dale dale Robert dale no sé si tienes algo que decir si no le damos la palabra a Javier no está muy bien ese reconocimiento también a lo individual a lo que aporta cada persona con sus comentarios y demás y eso que no cesamos en nuestro aprendizaje que no dejamos de escuchar a otros de leer libros de reflexionar yo para mí por eso me gusta seguir haciendo consultas porque aprendes mucho de las personas con las que hablas cada día cada día es un reto cada día es un caso o varios casos y estás analizando escuchando viendo cómo puedes ayudar a esa persona al final es su experiencia su vida luego pues eso escuchar a otros compañeros y demás y es así como uno va aprendiendo sin parar o sea mantener esa mente viva fresca y juvenil porque la mente por definición siempre tiene que ser joven y joven porque el niño pequeño siempre es curioso si pensamos los primeros años de vida por qué podemos aprender un idioma con tan poco esfuerzo por qué podemos aprender tantas cosas tan deprisa y memorizamos tan bien porque nuestra mente es mucho más flexible es mucho más dúctil tiene menos prejuicios menos condicionamientos está mucho más abierta aparte de todo lo que hay a nivel biológico pero esa actitud de el niño que está maravillado frente al conocimiento es lo que hace que luego puedas tener una super memoria que luego puedas estar verdaderamente conectado con los nuevos datos yo he hecho muchas veces demostraciones muy bestias de memorias en algunos ejercicios que hacemos cuando voy a un máster y me ponen 35 cartas te las memorizo todas sobre la marcha todas pero porque estoy con un nivel de atención y de receptividad hacia esas vidas a lo que me cuente cada persona estoy enamorado de esa persona cuando estoy delante de ella observándole escuchándole con los 5 sentidos y lo retengo todo todo lo que me está diciendo todo lo que está pasando estoy 5 horas en atención plena escuchando como un niño pequeño embobado que está contento con los dibujos pues cuando tú estás en esa actitud frente a la vida vas a retenerlo todo vas a aguantarlo todo y vas a seguir aprendiendo sin parar ese es el trabajo que uno tiene que hacer si quieres seguir aprendiendo si quieres seguir siendo juvenil y si quieres no tener Alzheimer nunca en su vida digo pues no te preocupes mantén esa actitud infantil respecto a la vida pero de esa ilusión del niño y verás como tu mente sigue fresca sigue flexible porque esa es su función joder espectacular la atención que tanto ponen los niños y Robert también cuando hace todo prácticamente es una de las energías más potentes y valiosísimas que tenemos la atención precisamente por eso nos la quieren robar constantemente ya sea con videoclips ya sea con carteles luminosos publicitarios ya sea con cualquier cosa nos quieren robar la atención hacia donde ellos quieren porque la energía fluye hacia donde pones la atención y es una de las fuerzas más importantes y más grandes que tenemos hay otras pero la atención es importantísima Javier nos dicen aquí en el chat que en Polonia hay un espectador que es de Polonia que nos ven también desde el extranjero hay canales también de disidencia en todos los países hay canales disidentes y que justo aquí en Polonia dice lo mismo que vosotros por los canales de los despiertos o sea que piensan igual que nosotros que todo esto estamos construyendo fíjate en todos los países que quizás ni estamos conectados pero sí que estamos conectados espiritualmente y que todos de alguna manera estamos haciendo esa fuerza bueno es que la evolución es similar en todos yo creo que la evolución es similar en todos yo estaba hablando antes Robert de lo de la mente de un niño y es precisamente como me sentía yo el otro día por la noche cuando hablaba con tanta gente digo si yo soy pues es esto yo soy el mayor forofo de todos porque soy un converso entonces el converso es el mayor de los forofos entonces a mí me hablan de un lado me hablan de otro me hablan de lo y todo me interesa y procuro enterarme de todo tengo la cocina llena de nuevos productos que si agua de mar que si cds que si no sé qué porque todo todo lo que escucho todo me interesa probarlo y todo me interesa saber es así y me encanta que coincidamos todos porque al final la base es que no somos tan diferentes que la base no es tan complicada como no porque queremos queremos todos lo mismo Robert efectivamente querías decir algo verdad sobre esta unión que es que es curioso no nos conocemos con la gente los disidentes de Polonia ni los disidentes puede haber en Francia y en Alemania que seguro que los hay seguro pero estamos todos diciendo lo mismo y luchando por lo mismo o sea esto nos da pie a que bueno porque los de Grégores no entienden de idiomas entonces cuando estamos sintonizando con una frecuencia energética entonces estamos conectando todos con todos todos aquellos que estamos en una vibración adecuada siempre me había rechinado mucho la idea porque se dice mucho que este país está más avanzado este menos avanzado pero cuando tú analizas la producción cultural de cada país te das cuenta que los buenos autores filósofos por ejemplo de un país pues son iguales que los buenos filósofos de otro país o sea que no hay realmente ninguna cultura que produzca súper buenos filósofos y otra que no produzca una mierda o sea que realmente los buenos son iguales en todas partes independientemente de las influencias intelectuales o culturales porque siempre son gente que ha sido disidente en su mundo que ha sido disidente en su patria o sea que han sido personas que han intentado ir más allá de la permeabilidad que la conciencia ideológica de su cultura ha intentado imponer sobre ellos entonces aquellos que han destacado y que han pensado más allá del condicionamiento cultural son los finalmente los representantes o los que nos sirven como 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 pilares culturales o intelectuales de la humanidad así que es normal que todas las disidencias no los países estemos sincronizadas porque estamos conectando con el mismo patrón vibratorio fíjate dice luz cierto yo sigo canales franceses alemanes lo he perdido de diferentes idiomas alemanes franceses de Inglaterra y todos también dicen lo mismo que nosotros y os podemos jurar que nosotros no estamos en contacto con ninguno de ellos bueno o alguna vez que te sale un meme de otro idioma también y ves que hacen las más bromas que hacemos nosotros que sale el típico ataque al cardíaco y dice ha sido el cambio climático no pues es que las más bromas que hacemos nosotros las hacen en inglés las hacen en francés las hacen en Japón las hacen en todas partes ¿por qué? porque estamos al igual que ellos nos ingresan o nos generan unos egregores negativos y por egregor se entiende como una masa mental que hipnotiza al colectivo nosotros podemos crear egregores de luz que son masas mentales que lo que hacen es subir la conciencia o la inteligencia del grupo así que por eso es tan importante el trabajo divulgativo o incluso el trabajo de conversaciones que se dan dentro de los grupos dentro de los comentarios y demás porque eso es lo que quiere una conciencia colectiva una conciencia alternativa y se nota yo a veces escucho a personas que dicen este está hablando como nosotros este nos ha escuchado este está pendiente de lo que hemos hablado o de lo que han hablado otros canales porque notamos que empezamos a tener un hilo de razonamiento muy parecido y eso es precisamente lo que el sistema no quiere claro y no es que les hayamos escuchado simplemente que vibramos en la misma sintonía o con el mismo a el mismo nivel Javier nos vamos ahí no sé si quieres acabar con algo no sé si quieres cantarnos bailarnos o no sé desnudarnos ese paso todavía no ha llegado a mi vida lo garantizo que llegue en algún momento pero de momento no ha llegado si no digas nunca esta guapa no beberé que luego te aseguro que con lo que ha pasado en estos últimos años ya no voy a decir nunca más eso que nada que estoy encantado de haber coincido con Robert que encantado con David bueno con David coincido más a menudo con lo cual ya estoy más acostumbrado y que me ha gustado mucho me ha gustado mucho el programa de hoy haber participado de haberme olvidado un poco de las historias siempre un poco dramáticas y sobre todo saber lo que más me ha gustado que el tono positivo en el que se ha desarrollado casi todo el programa Julio porque ya tenemos que llegar a un punto en que dejemos de de jugar a su juego ¿no? de analizar lo malo y empezar a a darle un poco a la gente positivismo que nos hace falta a todos y entonces ver la vida desde otro punto de vista ya hemos estado bastante jodidos durante un tiempo ahora hay que buscar soluciones es que me estaba ¿sabes? una cosa antes de que te vayas ¿me la acabas de pasar? sí le he pasado un videito para hacer un poquito el ejemplo de lo que estamos hablando pero de lo que estamos viviendo todos porque aunque hayamos empezado nuestras vidas o haya gente que está en otra vibración porque al final todo es electromagnetismo también todo es energía vibración y frecuencia como decía Nikola Tesla ya puedes poner por ejemplo el ejemplo de los metrónomos que tú inician cada uno de los metrónomos ahí lo vemos a su ritmo distintos pero tú al final cuando los juntas ahí va y los dejas a todos juntos perdón perdón ahora los ponemos ahí juntos ahí esto es al inicio cada uno va a su ritmo diferente distinto pero al final con el tiempo están juntos se han juntado y si pones el final del vídeo Julio verás como acaban todos como estamos siguiendo muchos de nosotros totalmente sincronizados porque estamos en esa espiral de energía de vibración de frecuencia que no tiene otro camino sino que el de seguir creciendo esa conciencia es en la que estamos viviendo todos que gozaba a mí me gustan mucho las sincronicidades y justo ayer estuve viendo una serie que la estaba reviendo con mi pareja que habíamos visto hace unos años que se llamaba Fringe no sé si se la conoces que va de universos paralelos pero el caso es que en una escena uno de los científicos mostraba precisamente esos metrómonos como había dos que estaban desincronizados y como se sincronizaban para explicar como dos universos paralelos podían crear una unificación cuando ambos se sincronizaban las energías se sincronizaban en un momento determinado entonces me ha parecido muy curioso que pusiera justo este vídeo porque ayer vi una escena que iba exactamente con este mismo ejemplo y estuve reflexionando sobre ella bastante además pues solo decir que nuevamente nos pone la zanahoria adelante no hace falta irse tan lejos a ninguna galaxia sino que nosotros mismos en la vida diaria ya lo estamos haciendo aquí y ahora viviendo el presente hay un metrónomo que es el rebelde el de la derecha pero me he dado cuenta de que también acaba uniéndose al grupo mira ya está unido ahí lo tenéis todos bueno eso tiene mucho que ver astrológicamente con la luna y eso es lo que utilizan también para sincronizarnos o hipnotizarnos para que la gente o la masa borreguil haga todos exactamente lo mismo pero lo mismo que ellos nos pueden hacer con una repetición baldía e inútil nosotros podemos hacerlo con una repetición virtuosa con crear mejores ciclos y mejores hábitos fíjate en la naturaleza nuevamente volvemos a la naturaleza está todo sincronizado en la naturaleza todos los ciclos se vuelven a repetir las estaciones los equinoccios los solsticios las lunas llenas los ciclos de saros para los eclipses está todo sincronizado simplemente hay que volver a recuperar ese conocimiento que está en la naturaleza y que nos han usurpado bueno hasta los ciclos menstruales de las mujeres cuando están juntas están reunidas se sincronizan o tienden a sincronizarse quiero decir que la naturaleza es sabia y por ese criterio de uniformidad va sincronizando y unificando unos y a otros por eso el dos que comparte el colchón acaban siendo la misma opinión como dice el refrán eso tiene mucho que ver con el arquetipo de la luna arquetipo de la repetición y el principio ese del ritmo y la repetición del que hablan también en el equivalión vibración energía frecuencia electromagnetismo en el equivalión ya lo tienes todo pues nos vamos vamos a ir terminándonos por nada porque tenemos la costumbre de cenar cuidado pero bueno pues sí tenemos muy malas costumbres el gobierno dirá joder 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 si veritas de mierda si no habéis hecho tantos días ¿cómo vais a cenar? cojones ellos sí que pueden tener no sé cuántos kilos de gambas y tal en el gobierno en el ministerio pero nosotros yo hoy me voy con un buen chute de energía así que no sé si me cenaré yo también totalmente hoy un batidito de prana y ya está con eso tiramos ¿eh? ¿prana qué? ¿prana qué? yo me levanto trempana Javier pantalón de prana ha sido un placer compartir este tiempo de radio y televisión contigo hijo ¿qué quieres que te diga? para mí también para mí también un abrazo para todos para para Robert para David para ti para todos los que nos están viendo para todos los que hay conocido este fin de semana que me ha venido encantado de Córdoba muy contento gracias y sigue con esta energía que dure toda la semana a ver si podemos hacerlo lo posible a ver si puede ser a seguir partiendo la prana eso un besito un besito en la frente anda venga adiós adiós rey adiós adiós bien Javier Villacorta un puntal en Canal 5 una persona que me apoya yo intento apoyar no sé si estoy a la altura pero él a mí me apoya muchísimo siempre me dice que no me preocupe que tal que cual porque estamos hablando de los ciclos ¿verdad? que todo se vuelve o tiende a repetirse incluso en el ser humano caemos el ser humano es una persona el ser humano suele tropezar en la mía piedra piedra dos o tres veces y no acaba de aprender nos pasan las mismas cosas con las parejas en las empresas siempre acabamos cayendo en los mismos errores pero si que acabas aprendiendo tienes que acabar aprendiendo claro te das contra la pared y acabas aprendiendo bueno y cuando empiezan los ciclos en la infancia a partir de la educación la infancia está regida por la luna y es lo que genera un patrón rítmico un patrón rítmico de repetición por eso cuando una persona tiene un trauma ese ciclo natural lo que hace es interrumpirlo y entonces empieza a generar otro ciclo a partir de ese trauma en un lugar que se ha desviado si acumulas otro trauma se genera otro ciclo y otro bucle y así sucesivamente entonces tienes que ir reparando todos esos bucles hasta encontrar el ciclo original ese ciclo que tú lo rompiste por algún tipo de frustración entonces cuando vuelves al amor vuelves al amor porque tú empiezas a hacer aquello que amas aquello que realmente quieres hacer sin desviarte de ese camino por frustraciones por problemáticas y demás de ahí que la regeneración interna es lo que te permite conectarte con tu patrón rítmico real y empezar a expandirlo y a crear esa orquesta que somos una coral de gente cada uno en su patrón natural y ahí es cuando se generan los buenos complementos y cuando la orquesta empieza a tocar bien porque cada uno toca su instrumento y todos están perfectamente afinados y sincronizados no voy a decir nada lo he entendido perfectamente me he sentido como todos Julio como todos muy bueno el programa de hoy muchas gracias sin ninguna duda me alegro mucho haber venido gracias no no gracias a vosotros por haber venido gran trabajo Robert sobre todo siempre vienes aquí chico de verdad te lo digo vente cuando quieras ya sé que tienes la agenda muy llena lo sé somos conscientes pero si quieres tú mismo cogerte otro día para cuando el mes que viene o cuando tú puedas hazlo va a ser va a ser para cuando para cuando tú para Julio va a ser por eso para cuando yo pues ya nos puedes dar fecha ya me lo dirás te lo digo luego pero va a ser para Julio lo apuntamos en el candelario y ya está y dicho y hecho lo tengo ya todo muy claro lógico no no oye que me hago cargo pero vamos que esta es tu casa que puedes venir si quieres te doy la llave ya freo y vengo aquí a fregar los platos también que después de estar con Iru fregando en los platos lo voy a hacer yo te hicimos fregar platos también no 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 sé capaz que sí no solo hicimos el ritual iniciático y ya está sí sí ah vale el papelón luego hicimos el directo sí sí y David por otra parte gracias también por haber venido de forma casual en principio ha habido una conjunción sí se sincronizó porque no podías venir no no lo tenía complicado tenía labores familiares pero se sincronizó para que liberarme y no he dudado porque normalmente los lunes no puede porque bueno sus obligaciones familiares exacto necesita tal tal y no puede entonces hostia pues pero resulta que hoy pues ha podido y sorpresivamente porque nunca los lunes son muy complicados para él me encanta que esté David y que esté Jordi porque además creo que hacemos buen complemento además incluso astrológicamente estamos en casas opuestas él está en las seis y por lo tanto es más científico y yo más espiritual y así me da muy buen contraparte o sea que me encanta estar con él porque da justo la visión complementaria a la mía genial pues gracias a los dos de corazón vale y que esta energía continúe esta semana vale bueno esta semana siempre coño siempre coño sobre todo coño que hasta ahora me pongo tonto claro que sí no ponemos tontorrones claro claro y ustedes damas y caballeros nos marchamos mañana volvemos a las 7 en punto de la tarde aquí en canal 5 gracias por permitirnos una vez más entrar en sus casas es un placer nos sentimos muy arropados y nos sentimos muy muy bien al lado de todos ustedes y sobre todo no olviden todo lo que hemos dicho este programa lo subiremos en canal5radio.tv para que ustedes lo disfruten cuantas veces quieran y a la hora que quieran pero no olviden los mensajes que hemos dado y sobre todo gracias se pueden sentir orgullosos por ser como son estamos todos muy orgullosos de todos ustedes ahora a descansar que se lo han ganado gracias feliz feliz lo que resta de día queréis decir eso un besazo adiós bonitos no coja el caramelo de nadie gracias